buenos días a todos de nuevo en otro vídeo soy xavi cañellas soy codirector de regenera empresa dedicada a la formación tanto presencial y online en psico neuroinmunología clínica y hoy vengo a hablar de unos temas que bueno me apasionan que es veréis que tiene que ver con este órgano olvidado que se llama microbiota intestinal el título del vídeo es la conducta de hambre y saciedad porque realmente mi socio david vargas en otros vídeos ha explicado lo que era la flexibilidad metabólica en la frecuencia de comidas ha hablado sobre el metabolismo y creo que es muy importante entender que la conducta de hambre y saciedad aunque parezca algo muy muy sencillo realmente no lo es y genera muchos problemas metabólicos de hecho las cosas que más sufrimos es el que vemos pues la persona sobre todo en el mundo occidental que constantemente tienen hambre y eso está más relacionado con problemas del metabolismo sí que han llevado lleva varios años que se ha ido describiendo en las vías neurológicas sobre cómo realmente nosotros inducimos esta conducta de tener hambre o de estar saciados y la reciente reciente evidencia científica recientes que hace casi nada meses que se han publicado unos estudios muy interesantes dando una nueva perspectiva a esta conducta de hambre y saciedad y presentándonos a un protagonista que ya se nombró hace un momento que va a tener que ver parece ser con esta conducta de hambre y saciedad realmente la pregunta que puedes ver es quién manda en la conducta de hambre y saciedad nosotros como humanos o nuestras bacterias parece una pregunta un poco pretenciosa pero espero explicaros brevemente que tenemos que tener en cuenta que las bacterias tienen mucho y mucho que decir de hecho con mensajes bastante claros podríamos decir que los sentimientos de hambre y saciedad dominan la vida de todos los animales y que estas estas sentimientos estas señalizaciones de hambre y saciedad son de origen visceral que el cerebro y va a integrar todas estas señales que tienen que ver con el hambre saciedad y va a generar comportamientos para ir a buscar comida para comer y sobre todo para digerir y que el intestino representa os acordáis que en varios vídeos he dicho la gran metrópolis de bacterias es no es nuestro intestino pues el intestino va a presentar ese nicho ecológico estable para sus bacterias y estas bacterias van a depender de lo que nosotros comamos es decir que sus necesidades energéticas dependerán de lo que nosotros vayamos a comer por tanto dependiendo lo que vayamos a comer van a estar más contentas o menos contentas dicho yo creo que de forma muy 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 sencilla de hecho si entramos un poco más en materia veremos que cuando nosotros comemos cuando nosotros ingerimos comida estas bacterias van a tener una fase de expansión esta fase de expansión va a tener que ver con que vamos a ser capaces de duplicar el número de bacterias en nuestro intestino cuando nosotros comemos duplicar y eso es ya tenemos mucho número de bacterias pero cuando comemos duplicamos el número de bacterias que se van a mantener en una fase estacionaria y para que esa fase estacionaria básicamente porque lo que nosotros comemos va a ser digerido por estas bacterias y estas bacterias van a ser metabolitos que en algún vídeo ya lo hemos nombrado que los metabolitos son esa digestión de lo que nosotros comemos y que después van a comer nuestras bacterias y estas bacterias produciendo estos metabolitos van a producir estas sustancias que van a tener que ver con muchos procesos biológicos en nuestro cuerpo por eso se le llama una relación simbiótica es decir que nosotros alimentamos nuestras bacterias nuestras bacterias hacen estos metabolitos que van a funcionar para muchos procesos orgánicos en nuestro cuerpo cuando ha habido esta fase estacionaria va a haber una fase de declinación es decir va a haber una lisis de bacterias se van a van a morir bacterias para recuperar el número y la composición bacteriana óptima para no tener una sintomatología en nuestro tracto digestivo esta lisis va a tener que ver con productos químicos que nosotros producimos por ejemplo las enzimas digestivas van a generar lisis de ciertas bacterias y también factores físicos como puede ser la propia contracción el propio peristaltismo de nuestro trato digestivo incluso cuando dececamos veremos que vamos a perder bacterias todo es para ese equilibrio en que yo como van a aumentar van a crecer bacterias para aprovechar toda esa comida y luego va a haber una lisis para mantener ese equilibrio en la composición un pequeño dato interesante es que en una deposición fecal estándar contiene aproximadamente 15 gramos de bacterias lo que equivale un 55 por ciento del peso seco de las veces imaginaros si eliminamos bacterias para mantener ese equilibrio perfecto fijémonos si hacemos este zoom a este gráfico hemos dicho fase de expansión cuando comemos fase de estacionaria donde van a aprovechar esos nutrientes y una declinación es en el momento de la declinación que es cuando parece ser que vamos a tener nosotros la sensación de hambre por tanto cuanto más horas podamos estar con esta fase de estacionaria y cuanto más horas podamos estar sin comer va a hacer esas funciones nuestras bacterias para producir estos metabolitos que nos van a ir bien para nosotros y cuando pasan estas horas va a haber la señalización a una nueva comida creo que supongo que entenderemos que si tenemos hambre cada dos horas seguramente esto no va a ser muy sano y si podemos aguantar más horas sin comer seguramente tendremos un mejor equilibrio de hecho es lo que os voy a presentar a continuación esto rompe el mito de comer cinco veces al día es sano comer cinco o seis veces al día sabe eso que tanto nos han dicho y tanto nos han dicho y que tampoco validado por evidencia científica de alto rigor metodológico ha hecho es decir comer cinco o seis veces al día no está probado por la el rigor científico de hecho cuando siempre se comparan comer dos o tres veces al día comparado con cinco o seis veces al día siempre es más positivo metabólicamente hablar de dos y tres comidas al día y parece ser que algo tiene que ver la composición de nuestras bacterias de hecho seguro que sabéis que nosotros tenemos nuestro propio biorritmo pero es que las bacterias también tienen su biorritmo de hecho en la fase diurna nuestras bacterias pueden cambiar un 20 por ciento su composición y si juntamos la fase nocturna y la fase diurna estamos hablando de una rotación la tasa de rotación bacteriana de casi un 50 por ciento seguro que habéis levantado os habéis levantado alguna vez planos de la barriga pero cuando llega por la tarde ya no es tan plana la barriga ya estamos un poco más hinchado y seguramente algunos va a pasar que ya produce sintomatología que ya no es un poquito hinchado sino que llega al final del día y tengo la barriga hinchada tengo gases no acabo de ingerir bien y eso seguramente va a tener que ver con esa tasa de rotación de la composición bacteriana perfecto por tanto más datos interesantes la microbiota del individuo pesa aproximadamente entre un kilo y dos kilos dependiendo del individuo fíjate que para duplicar un gramo de bacterias necesitamos una kilo caloría por tanto para duplicar un kilo o dos kilos de bacterias necesitamos entre mil y dos mil kilocalorías casi la mitad o podríamos decir la mitad más o menos de la ingesta diaria necesaria de un individuo sano solo para alimentar bacterias por tanto sí que podemos realmente empezar a concluir que alteraciones en la dinámica del crecimiento bacteriano por ejemplo las que resultan de un crecimiento excesivo de bacterias es decir una disbiosis un desequilibrio bacteriano van acompañadas de un aumento de la demanda de energía de las bacterias intestinales lo que pudiera sugerir que nosotros sintamos hambre parece ser parece ser que estamos viendo que dependiendo de las necesidades energéticas que tengan las bacterias y las necesidades energéticas van a tener que ver directamente con el buen equilibrio de bacterias vamos a producir señales de saciedad o vamos a producir señales de tengo hambre tengo hambre interesante si vemos además que una disminución en el tamaño de la población bacteriana está asociada con el hambre inversamente su estabilidad con la saciedad que quiere decir esto que cuando tenemos una buena diversidad de bacterias que ahora os mostraré un estudio que tiene que ver con esto cuando tenemos una buena composición bacteriana seguramente estamos más preparados a aguantar momentos de ayuno y momentos de ayuno simplemente puede ser quizá entre 6 y 8 horas sin comer porque las bacterias van a estar más preparada de ese ambiente cuando tenemos menos diversidad bacteriana y tenemos menor equilibrio bacteriano vamos a tener estas bacterias que van a aguantar poco el ayuno y que van a tener mucha necesidad energética por tanto vamos a inducir hambre además el estado energético de una población bacteriana impulsará la activación alternativa del hambre y la saciedad como estamos diciendo si queremos entender un poquito más esto podemos ver a esta población los yanomamis una población una tribu cazador-recolector que viven en amazonas y que es la población estudiada con mayor diversidad de bacterias con mayor diversidad mayor composición bacterias y eso en que está asociado con salud en estas personas no tienen enfermedades de la civilización no tienen diabetes tipo 2 no tienen obesidad no tienen ictus no tienen la mayoría de los cánceres que nosotros tenemos no tienen patologías autoinmunitarias y eso está asociado con mayor diversidad bacteriana por tanto vemos vemos que lo que he dicho cuanto mayor diversidad bacteriana más salud y parece que más puedo aguantar horas sin comer que hemos hecho nosotros en occidente para tener menos diversidad bacteriana evidentemente hemos limpiado las aguas que eso no significa que sea malo porque es más higiénico pero también hemos tenido menor diversidad bacteriana hemos incrementado los partos por cesárea ellos en algún vídeo seguramente explicaré qué tiene que ver es el impacto de las bacterias en los tipos del parto en cesárea o parto vaginal pero podemos decir que hay una disminución una pérdida de colonización bacteriana simplemente por la cesárea un pequeño dato en brasil el 91 por ciento de los partos son por cesárea seguramente no hay 91 por ciento de estos partos que sea urgencia de cesárea por tanto lo tendríamos que empezar realmente a cambiar el incremento del uso antibióticos los antibióticos salvan vidas no estoy diciendo que no sean necesarios cuando salvan vidas el antibiótico hay que tomarlo ahora el mal uso y el sobreuso de antibióticos va a disminuir nuestra colonización bacteriana reducción de la lactancia materna gracias a dios que cada vez más se promueve la lactancia materna que tiene entre otras cosas la lactancia materna bacterias intestinales familias de menor tamaño se ha visto estudios de que niños que tienen más hermanos tienen más diversidad bacteriana comparado con niños que tienen que no tienen hermanos igual que niños nacidos o que viven en contacto con la naturaleza en granjas etcétera tienen mayor diversidad bacteriana que niños que viven en la ciudad hemos incrementado la higiene de hecho nos estamos pasando con la higiene con esto no estoy diciendo que no nos tengamos que luchar sino que nos tenemos que pensar realmente si es necesario tanta esterilización tanta limpieza porque eso es menor capacidad menor diversidad bacteriana y por último muestra este estudio de que es de martin blasser dice aumento del uso de amálgamas de mercurio bueno eso ya está cambiando bastante hecho en algunos países ya está prohibido pero tenemos que tener en cuenta hemos dicho el primer sitio donde hay más bacterias en nuestro intestino pero el segundo lugar es nuestra boca por tanto todo lo que ocurra en nuestra boca va a cambiar también la diversidad bacteriana bien dicho esto menor diversidad bacteriana menor parece ser que es más hambre y hemos dicho que cuando las bacterias comen va a producir metabolitos y estos metabolitos pueden influir esto es el aparato el aparato digestivo pueden influir hacia señalización en nuestro cerebro si vemos este estudio súper bonito que esto es nada acaba acaba de salir del horno vemos incluso que es un poco el mismo gráfico el intestino los metabolitos de las bacterias pero sabemos que cuando hay inflamación es decir cuando hay un desequilibrio bacteriano donde se forma lo que conocemos como endotoxemia que eso ya muy bien no suena la endotoxemia que es pues que hay muchas bacterias no amigas que producen sustancias proinflamatorias pues estas sustancias por inflamatorias pueden incluso destruir receptores de el gusto en la lengua y eso va a inducir a que vayamos en la búsqueda seguramente de alimentos con mayor palatividad eso significa más alimentos o mejor dicho más productos con más refinados más azúcar más sal cosas que no son muy sanas simplemente por una inflamación mediada por bacterias como se destruyen los receptores del gusto en nuestra lengua parece ser pues que lo que estamos diciendo desde el inicio del vídeo es desequilibrio bacteriano alteración en nuestra conducta de hambre y saciedad si concluimos y podemos concluir con con esta frase que la verdad tiene mucha coherencia que desde el punto de vista de la coevolución de animales y microbiota no nos olvidemos el ser humano también es un animal los animales probablemente han desarrollado sus vías moleculares de hambre y saciedad como una adaptación a las señales químicas bacterianas viendo esto decimos que quien manda quien manda la conducta de hambre saciedad nosotros o las necesidades de nuestras bacterias a partir de ahora seguramente yo mi opinión personal es que tiene que ver con las dos pero que tendremos que tener más cuidado y tener en cuenta todos los factores que pueden generar una buena un buen equilibrio una buena composición bacteriana y eliminar los hábitos que nos quitan la composición bacteriana y que sencillo es empezamos a comer comida todo eso que habló carlos pérez mi socio en regenera que explicó en un vídeo si comemos comida seguramente tendremos más tranquilidad en nuestras bacterias y no nos olvidemos porque en un vídeo yo os hablo de la del eje intestino cerebro el estrés también va a afectar cuidar nuestra equilibrio bacteriano va a ser óptimo para nuestro metabolismo y para nuestra conducta de hambre y saciedad espero que os haya gustado el vídeo que se haya podido comprender un poco los misterios de esta microbiota que cada vez más estamos entendiendo y nos vemos en otro vídeo hasta luego